Desde el día que venido ¡Ay, ay, ay, lloro por quererte, provincia del alma! ¡Ay, ay, ay, lloro por quererte, provincia del alma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ese es mi recuerdo de Martito Estrella! Desde el día que venido, me he venido sola a verte Desde el día que venido, me he venido sola a verte ¡Ay, ay, ay, lloro por quererte, provincia del alma! ¡Ay, ay, ay, lloro por quererte, provincia del alma! ¡Ay, ay, ay, lloro por quererte, provincia del alma! Ay, 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 ese es mi recuerdo de Marquitos Llega.